Con barriles y cántaros en manos salieron a la calle estos habitantes de la colonia Brisas del Campo del municipio de San Cayetano, Ixtepeque, y denunciaron el servicio irregular de agua potable que están recibiendo desde hace tres años por parte de ANDA. Nosotros estamos sufriendo porque no tenemos agua, tenemos niños, tenemos gente de edad, que necesitamos el agua para todo lo que se ocupa aquí en los hogares. Cae agua que una o dos veces por semana si tenemos suerte. Y estamos hablando de estos meses en los que suele llover, de ahí por lo demás pues no suele caer agua para nada. Dijeron que están gastando el doble, porque además de pagar el recibo que les llega cada mes también les toca comprar el agua. Hay que estar gastando cada 15 días, no mensual, cada 15 días más el recibo del agua que hay que estar cancelando, le sale a uno demasiado alto, y la situación económica no está para estar haciendo esos gastos. Con el mismo problema están varias familias del barrio Ixtepeque. Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que les brinden una solución. Si un llamado le hacemos a las autoridades de ANDA, que verifiquen aquí, que vengan aquí, y que nos solucionen el problema que nosotros tenemos. Esperan que su petición sea escuchada y les normalicen el servicio. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.